Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotras. Tengo aquí a mano este estudio que dice pensiones, seguridad social o gran negocio. Bueno, ese es el tema que trae en el día de hoy a Matías Vos aquí. Matías Vos dirige la Fundación Juan Vos. La Fundación Juan Vos es una de las tres instituciones que auspiciaron esta radiografía, dice, del sistema de administradora de fondos de pensiones en República Dominicana y también formula propuestas para un nuevo modelo. Así que, Matías, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Matías, cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Los principales hallazgos es que en República Dominicana, yo quisiera subrayar eso, al igual que en los otros tres países que tienen el sistema de las AFP, solo somos cuatro en América Latina, República Dominicana, El Salvador, México y Colombia, lo que se tiene no es un sistema de seguridad social, no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro financiero manejado por empresas financieras que no asegura pensiones, que asegura pensiones, si es que las hay, de hambre y que al mismo tiempo funciona como un jugosísimo negocio para quienes por ley tienen la posibilidad de administrar los ahorros de los trabajadores con la ayuda de los empleadores. Hay que subrayar, hay que subrayar que se han hablado de muchas mejoras posibles, disminuir la comisión que las AFP cobran por la administración o por las ganancias de los ahorros y cuando uno ve el caso de Chile, que es el paradigmático, con el caso de Chile se nos vendió a todo el resto, que esta era la panacea, uno lo que puede asegurar es que no hay AFP con rostro humano, no hay AFP buenas, el sistema de AFP es un sistema que estructuralmente no garantiza pensiones dignas, mientras sí asegura grandes ganancias para los grupos económicos y los bancos que tienen la dicha, yo diría entre comillas, de administrar el ahorro de trabajadores y empleadores. En el caso, bueno, también hubo AFP en Perú y allá fracasó el sistema. Se cambió, se cambió, que es una posibilidad que tenemos. Ajá, o sea, en Perú las AFP, cuando aquí estaba empezando el sistema, ya en Perú estaban tratando de... Sí, sí. De salir de él. De salir de él porque se dieron cuenta de eso. Sería bueno que le contáramos al público que está en su casa, porque tanto Edith como tú y yo conocemos los datos, que ofrezcan las cifras del nivel de inequidad de este sistema, porque lo que la gente no entiende es que estamos trabajando, tanto nosotros como nuestro empleador está aportando a una pensión que cuando se jubile la mayoría no le va a permitir ni siquiera comprar sus medicinas. Exacto. Vamos a darle los números para que la gente le entienda cómo nos afecta esta inequidad de este sistema. Mira, un dato clave que se usa cuando se maneja el sistema de pensiones es que tú tienes en los sistemas de reparto, que son los sistemas que imperan en la inmensa mayoría de América Latina y del mundo, tú tienes beneficio definido. Es decir, tú estás en una institución que se encarga de las pensiones, tú contribuyes y esa institución por ley te garantiza a ti, de acuerdo a tus años de cotización, con qué porcentaje de tu salario tú te vas a jubilar. En caso de... porque son varios casos, vejez, enfermedad o discapacidad. En el sistema de AFP no existe ese beneficio definido. La AFP nunca te va a asegurar a ti, si tú cotizas tantos años, tú te vas a jubilar con tal porcentaje. Sin embargo, por ley estamos obligados a la contribución definida. O sea, nosotros sí sabemos que todos los meses tenemos que darle tanto. O es obligado. Un dato clave que es a lo que te quiero responder es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es, de tu salario, qué porcentaje equivale la pensión con la que tú te retiras. El promedio de América Latina es 63%. Es decir, en promedio, en América Latina, donde casi todos los países tienen sistemas de reparto, tú te jubilas con más del 60% de lo que eran tus salarios. En los países con sistemas de AFP son de los que están más bajos en el ranking, incluyendo Chile, que se le vende como panacea. Y en el caso de Dominicana, según las proyecciones de la OSDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo de los Países Más Desarrollados del Mundo, va a ser de apenas un 22.8% de reemplazo. O sea que una persona que gana 10.000 pesos se va a jubilar con 2.200. Con un 20%. 2.000 pesos. Y es muy interesante otro dato. Eso ocurre de esa manera, porque en el sistema de AFP, que es algo que tenemos que entender, no es sólo combatir las ganancias excesivas de la AFP. Es que el sistema de la AFP tiene algo llamado la capitalización individual. Entonces, en la capitalización individual no hay solidaridad entre las personas que aportan. Es decir, en un sistema de reparto, el más joven, y en República Dominicana, por cada persona que trabaja, hay cinco jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. Por lo tanto, hay lo que se llama un gran bono demográfico. En las... los más jóvenes, con su aporte, contribuye a que la persona que se jubila, se jubila con dignidad. En las cuentas individuales, nadie comparte con nadie. Sin embargo, de todas las cuentas individuales, las AFP se sacan ganancias, que son extraordinarias, y sobre eso también podríamos conversar. Aquí está el cuadro de las utilidades de la AFP. Vamos con los gráficos. En la tableta, por ejemplo, la tableta. En el año pasado, el ingreso de la... el beneficio generado por la inversión de la AFP fue de 3.000 y pico millones, quizá 3.600, según se ve en el gráfico. Y el acumulado entre el 2004 y el 2015 está en 24.000 millones de pesos. Para que nosotros veamos esto. Se han ganado la AFP 24.000 millones en estos 11 años. Exactamente. Y no solo eso. La rentabilidad de las cuentas de los trabajadores. Su mejor año fue el pasado, con un 4.9% de rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad promedio de las AFP ha sido de 47%. No hay negocio en el mundo. No hay negocio en el mundo donde tú tengas, en un año, ya te retornó la mitad de lo que tú invertiste. O sea, que en dos años tú recuperaste todo lo que tú invertiste y a partir de ahí... ¿Y yo puedo poner mi AFP? Tú ganas limpio. No, tú no puedes poner tu AFP porque tú no eres dueña de un banco. Tienes que ser banquero. En todos nuestros países son los grandes bancos los que alientan y participan de que este sistema se perpetúe. Y hay otro dato muy interesante que aquí lo pusimos, que es a qué equivale. Porque a veces decimos 519 millones de dólares, 24 mil millones de pesos, uno dice, bueno, ¿y eso es cuánto? Por ejemplo, ya que se habla tanto del programa de atención a la primera infancia, lo que las AFP se han ganado equivale a 10 veces el dinero que tiene el programa de atención a la primera infancia. 11 veces al sistema integral de emergencia 9-11, 43 veces el control de enfermedades prevenibles por vacuna. Es decir, 43 veces lo que se destina para que los niños se vacunen en este país. Es decir, además de que los trabajadores con el sistema de AFP, incluso aunque las AFP no ganaran dinero, ¿eh? Porque con las cuentas individuales van a tener, es un sistema que destina al trabajador a tener pensiones de hambre. Además estamos asegurando ganancias que en un país que no son productivas, que no se invierten en actividades productivas, que están metidas en los bancos y en los bonos del gobierno y del Banco Central para acumular ganancias sin riesgo. Y que en un país con tanta deuda social podría servir para financiar programas de urgencia social que la población mayoritariamente necesita. Quisiera pedir, porque Matías nos mandó una serie de gráficos que ya lo hicieron, pedirle al director para que fueran poniendo los gráficos que así puede explicar la gente y vayan entendiendo. Vamos a tirar uno a uno y rápidamente Matías lo va explicando. Por favor, si nos pueden colocar el primer gráfico, me pueden decir por acá si lo tienen, si lo tienen. Pero es que están hechos diferentes. Bueno, mostramos el primer gráfico, el anterior, que era de las utilidades de la AFP. De las utilidades por ahí. Esta es la evolución del patrimonio de los fondos de pensiones, que fueron en el 2005 de 2.3% del PIB y que el año pasado ya eran el 13.2%. Esto es muy importante, esto es muy importante, porque esto es lo mismo que pasó en Chile. En Chile, en Chile, las AFP eran una partecita muy chiquita del PIB, lo que tenían, la cantidad de dinero. Y entonces su poder de negociación era bajo. Claro, recuerda que la AFP en Chile fue el país pionero, solo fue posible con una tiranía sangrienta. Fue un ensayo. El sector que maneja el 13% del PIB es un sector que además de que son los bancos, de esa importancia del PIB, por supuesto que cuando se hable de esto se va a resistir. Y no es que se resista como yo, como Altagracia, como Edith. Cuando tú manejas el 13% del PIB de un país, tú tienes un poder muy grande para legislar. Por eso también tenemos que cuidarnos de cuando se discuten pequeñitas reformas que tocan la superficie del problema y no el meollo del problema. Mira, ni a unas pequeñas reformas han pasado. El Senado de la República... Eso está engavetado. Y tiene ese proyecto engavetado. Yo le pregunté a un legislador, le preguntábamos ya afuera, porque generalmente pasa una cosa con ciertos entrevistados, que te dicen, te dan una entrevista larga, te dicen lo que piensan, y dicen que, bueno, porque nosotros vamos a luchar, no sé cuánto. Y entonces después, cuando se cierran los micrófonos, te dicen, mira, yo le voy a decir la verdad. Eso es lo que pasa. A nosotros no suele pasar que un funcionario... Como Hillary cuando se murió de risa con la muerte de Muhammad Gaddafi. Se murió de risa con eso. Te dicen, te voy a decir la verdad. Entonces, una verdad que a nosotras nos decían de ese modo es que buena parte de estos actores del proceso que tienen, que son dueños de AFP y demás, son al mismo tiempo financiadores de... son... de que entran grandes recursos económicos para las campañas políticas. Entonces, de partidos, de senadores, que se sustentan precisamente con los que hacen negocio. Ellos no van contra ese negocio porque ese negocio los financieros. Y además, cuando uno ve en el anexo que está publicado en la superintendencia de pensiones, cuando uno ve quiénes son las empresas propietarias, primero las empresas propietarias de las AFP y luego los directorios y los accionistas de esas empresas, uno se da cuenta que está frente a un sector que maneja un volumen de dinero que es el 13% del PIB y está frente a un sector que además tiene un poder económico que está más allá del sector financiero y del sector de las AFP. Pero hay un... Por eso, por eso, claro que va a ser muy difícil que se discuta de este tema. Pero hay que hacerlo porque es que la inmensa mayoría de los trabajadores que la sudan en este país y de los empleadores, aquí hace... En el 2013, cuando se posicionó por parte del Coneb la idea de modificar el código laboral, se mencionaba que las pensiones son un costo laboral. Y uno lo que puede decir es, una cosa que la maneja el gran empresariado, sobre todo los grandes bancos y los grandes empresarios que tienen acciones en los bancos, es costo laboral. Por Dios, si la mayoría de los empleadores en este país son pequeños, medianos, microempresarios y la mayoría de los trabajadores son gente humilde que se gana el pan con el sudor de su frente y toda esa gente está botando su dinero para que en este país hayan pensiones de hambre y son los grandes patronos los que están ganando la gran parte del bizcocho. Pero déjame hacerte una pregunta porque uno de los temas que tenemos nosotros frente al tema es que mientras en Chile se van a jubilar quizá con el 63% de su ingreso, que va a ser, según vi el promedio, entre 200 y 300 dólares. En República Dominicana sería con un 22, pero un salario muy bajito. Y tú tienes aquí que los trabajadores que ganan, el 70% de nuestros trabajadores gana menos de 18 mil pesos. ¿Qué significa que ese 70% gane menos de 18 mil pesos y se va a jubilar con el 22% de su salario? El 58% de nuestros trabajadores ganan por debajo de lo que oficialmente es la línea de pobreza. Pero te digo algo sobre Chile, qué bueno que lo mencionas, porque se toma como ejemplo en las publicaciones de la superintendencia de pensiones y en todo lo que los mercadólogos del sistema de FP publicitan. Chile es el referente. Déjame decirte algo. Lo que hay ahora mismo es una gran crisis social y política por este sistema de la FP. Se ha calculado que para 2030 en Chile, porque dicen, no, esto es por los bajos salarios, pero en Chile hay salarios mucho más altos que en Dominicana. Y hay más formalidad que en Dominicana. Sin embargo, en Chile, mientras las FP, igual que aquí, están amasando fortunas, resulta ser, por este sistema de cuentas individuales y capitalización individual, que en el fondo es la ley del más fuerte y de sálvese quien pueda, para 2035, el 99% de las pensiones en Chile, no en Dominicana ni en El Salvador, en Chile, van a estar por debajo del salario mínimo. Y el 60% de las pensiones en Chile van a estar por debajo de la línea de pobreza. Es decir, este es un sistema que estructuralmente, incluso como te decía, si a las AFP se les prohibiera obtener todas ganancias, para que no piensen que esto es un odio visceral, aunque tuvieran cero ganancias, el sistema de capitalización individual, es injusto las ganancias, pero el sistema de capitalización individual solamente pare pobres. No puede parir pensiones dignas. Vamos a hacer un ejercicio, porque hoy salió en Diario Libre. Si me acercan al Diario Libre, vamos a hacer el cálculo. Tenía... La inequidad de la sociedad. Tú dijiste que el 58% de los trabajadores dominicanos tiene un ingreso por debajo del... Son ingresos principales por debajo del... Por debajo del... Que lo complementan chiripeando. No se lo dejó sobre la mesa. Entonces, eso significa que si... ¿Cuál es el salario del nivel de pobreza? Bueno, la línea de pobreza anda... La línea de pobreza, datos menos, datos más, anda por los 4.500 pesos en este país. Entonces, tú tienes que un 58% de nuestros trabajadores va a recibir, si sería el 22%, mil y pico de pesos mensuales. Bueno, hay que decir que la ley, según la ley, según la ley, el trabajador que haya contribuido las 300 cotizaciones que hay que hacer... ¿Verdad? En un mercado laboral que es muy fluctuante, muy inestable, donde la gente entra y sale. Si tú has cotizado la totalidad de las pensiones, según la ley, a ti te aseguran por lo menos, por lo menos, el salario mínimo privado existente. Pero el salario mínimo privado existente anda por los 7.000 pesos. Es decir, supongamos que ese 58% logra cotizar durante 30 años, que no es verdad, lo más que le va a tocar es entre 7.000 y 8.000 pesos para administrar toda su vejez. Eso es indigno, eso es antiético. Y en el sistema de seguridad social de este país, los pensionados quedan sin seguro médico. Sin seguro médico. Entonces, todavía más grave. O sea, que todo pensionado, eso que es una conquista ahora para los médicos, que le están diciendo a los médicos y enfermeras, ok, ustedes cuando se retiren van a tener un seguro médico. Esa debería ser una realidad para todos los trabajadores. Gente que durante toda su vida, su duelo, cuando se retiren ya no van a tener. Fíjate, algo muy interesante que también está en nuestro estudio cuando se ve qué hacer. Así es. Nosotros pusimos un ejemplo, que es INAVIMA. INAVIMA es un sistema de reparto. Sí, el Instituto de Bienestar de los Maestros. De los Maestros es un sistema de reparto. Y funciona. Y cuando uno contrasta la tasa de reemplazo proyectada para los trabajadores dominicanos en las AFP, es un 22.8%. Y cuando uno ve la tasa de reemplazo en INAVIMA es de un 68%. O sea, está incluso mejor que el promedio de América Latina, que ya es superior al caso de República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos en el país un modelo que se podría seguir para el conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que lo que hablábamos ahorita, este fue una ley, esto fue un sistema creado bajo el patrocinio de organismos internacionales muy poderosos y de los bancos. Y que tiene un poder muy grande que va a obstaculizar esta discusión. Pero hay un tema más allá de la... que es también la inequidad del sistema, donde los que toman la decisión de meternos en este sistema se quedan fuera. Ajá, correcto. Y yo estoy viendo aquí, por ejemplo, que los tres salarios más altos de República Dominicana se van a jubilar con la totalidad de su... Ah, sí. Sí, se jubilan con... En el caso del gobernador del Banco Central, se han jubilado los gobernadores del Banco Central. Eso es uno de los fondos que hay, correcto. Ajá, se ha jubilado con la totalidad de su... El país le sigue pagando. Entonces, por ejemplo, el señor Valdés Alviso, que devenga según este trabajo 1.146.045 pesos mensuales, se va a jubilar con su millón. 1.146.000. Ajá. Le sigue el subcomerógrafo... Entonces el camarógrafo, que suponte que el camarógrafo gana 15, 20 mil pesos, se va a jubilar con el 22%. Si tiene las 300 cotizaciones. Sí, 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 si tiene las 300 cotizaciones. No, por supuesto, que aquí hay una... Aquí hay, como en todos nuestros países, hay un... Ya lo dijimos, hay un poder de este sector propietario sobre la clase política. Y eso, como tú decías, no sucede solo. Sucede a través del financiamiento de las campañas. Sucede a través de muchas vías. Pero por eso es muy importante la socialización de esta discusión. Aquí se necesita que el país empiece o profundice en la discusión de los grandes temas en los que su futuro está empeñado. Y además su trabajo, como ustedes decían, en los impuestos, su trabajo está financiando un sistema inequitativo. Aquí la mayoría pobre financia a una minoría que lo tiene todo. Matías, quería preguntarte, como este estudio compara la realidad en otros países. Ayer, Atagraza y yo entrevistábamos aquí a dos periodistas de Uruguay que son los autores del libro de Pepe Mujica. Sobre Pepe Mujica. Exacto. Entonces le decíamos, dígale a Pepe Mujica que cuando vaya al Senado, le diga a los senadores de lo injusto que es que ellos propicien para sí una pensión diferente a la del pueblo dominicano, a la de los trabajadores. Porque a partir del año próximo, este pueblo va a pagar 50 millones de pesos cada mes para asegurar las pensiones de los legisladores. Por eso ellos no tienen prisa con las pensiones actuales. Porque esas pensiones, ese fondo de pensiones a la AFP, es para el resto de los ciudadanos. Ellos se encontraron eso muy extraño. Cuando salimos de la entrevista dijeron, y es verdad que en Dominicana, eso que ustedes decían, hay un fondo de pensiones para los legisladores. Y alguien dijo, eso lo quería hacer no sé quién allá en Uruguay, se guayó. Pero aquí es posible hacerlo. Un fondo de pensiones para ellos, tiene sus pensiones la Junta Central Electoral, tiene sus pensiones la Suprema General de la Nación. Del Fondo de la Nación. Entonces, lo crean aparte. Yo te quería preguntar, porque uno ve el caso español, que los españoles destacaban sus pensiones. Todos viven pensando, el día que yo me jubile, pero es desde el funcionario número uno hasta el más bajito, dependiendo de cómo trabajó. Si encontraron ustedes otros países de América Latina, por ejemplo, el caso chileno que está en crisis, donde la clase dirigente, la clase que puede ser los cambios, que lo puede impulsar porque tiene el poder, se crea para sí unas pensiones especiales, mientras la mayoría tiene pensiones de misión. Fíjate, en este estudio no lo abordamos, porque este estudio trata sobre el sistema de las AFP, no, y de las AFP. Este no es el caso de los legisladores. Entonces, lo que es interesante en todo caso, ya que lo mencionabas, es cómo nosotros sufragamos. Recordemos que en el caso de la AFP, casi el 70% del dinero está puesto en bonos del Banco Central, y en bonos, en certificados del Banco Central, y en bonos del Gobierno Central. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nosotros ponemos el ahorro, y los intereses de esos ahorros y de las ganancias también las ponemos, porque ¿de dónde sale el dinero del Banco Central y del Gobierno Central? ¿Del esfuerzo de todos los dominicanos? Es una lástima, es una lástima, que eso que tú estás diciendo sucede. Es una de las realidades, cuando se discute sobre el sistema político, cuando se discute la ley de partidos, aquí hay toda una colección de mecanismos, en que lo que llamamos clase política, se ha escindido de los problemas del dominicano común, del dominicano real, no le puede servir, sencillamente porque no lo ve. Su realidad es invisible. La realidad del dominicano común, la del transporte, la del agua, la de los impuestos, la de la inseguridad, la de la luz, la de las pensiones, la del sistema de seguro de salud, que es otro tema al que hay que entrarle. La del seguro de salud, como nosotros adoptamos también el modelo chileno de privatización del seguro de salud para financiar maquinarias de dinero, todo eso está escindido de la realidad de los que toman las decisiones. Por eso es que nosotros tenemos que abrir el debate para empezar a politizarnos como sociedad, para que entendamos cómo nos están perjudicando, cómo se nos está dañando, cómo se nos está quitando nuestros derechos de las manos, y vivimos mal no porque seamos pobres, ni porque estamos condenados a esto. Vivimos mal porque hay una minoría que se beneficia de que vivamos mal. Bueno, muchísimas gracias, Amar. Déjame hacer el aviso de la actividad. Sí, es muy importante decirlo. El jueves que viene, este jueves 13, es decir, pasado mañana a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, vamos a presentar en detalle el estudio, lo vamos a distribuir también para los participantes, con la idea de que socialicemos y de que debatamos sobre esto. Así que todo el mundo que esté interesado en conocer lo que está pasando, recordemos que todos los dominicanos que tienen un trabajo formal, que somos millones... Estamos obligados. Estamos afectados por esto. No van a ir millones, pero ojalá que vaya mucha gente para que discutamos esto. Pero sí, que no vayan ahí, pero que vayan a otro sitio, para que no... Y lo vamos a colgar, por supuesto, en Internet también, para que la sociedad se pueda informar. En la página de la Fundación Juan Bosch. De la Fundación Juan Bosch. ¿Qué es la página de la Fundación Juan Bosch? Pensiones, Seguridad Social, o Gran Negocio. Una de las cosas que necesita un país para poder luchar por sus derechos es conocerlos. Es conocerlos. Y parte del problema aquí es que la gente no entiende el tema de la seguridad. No, y además... Porque se ha trabajado para que no se pierda. Recordemos que las AFP, como las ARS, desarrollan todos los años, con nuestro dinero también, campañas sistemáticas para maquillar y para hacer ver que ellos trabajan en bien de la mayoría. Ni siquiera eso. Porque no te puedes trasladar. En el caso de las AFP, somos presas. Mira, las AFP y las ARS son tan buen negocio que ellos ni siquiera publicidad hacen. Exacto. No tienen cautivo. Ese es un negocio mejor que el de la droga. Es el mejor negocio del... Mejor que el de la droga, porque ganando como ganan, sin correr riesgo de ningún tipo, es ilegal. Sin correr riesgo ni producir tampoco. Bueno, pues, Matías, muchísimas gracias. Gracias. Y esperamos a la gente el día jueves. El jueves a las 7 de la noche, Biblioteca Nacional. También pueden entrar a la Fundación Juan Bosch a conocer un poco de esto, las pensiones, que tiene que ver con nuestro futuro.